mandamos un saludo a los viejones hasta hidalgo mexico hasta ahí donde miren este vídeo raza y que los conozcan ahí ahí están los viejones hay un saludito viejones vámonos raza un saludo a tapar hidalgo méxico no voy a aparecer ahí no mira mucho lo que es el hidalgo a la cara y lo que hace méxico todo el valle